El pasaderla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez El pasaderla a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda ante la piel Se desnuda la nariz, se entrega a la estrada hacia el tracer A mayor en el destino de uno sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dicen suave al oído Humo de café si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo mi amor, tal vez volvamos a verlo Un buen encaje de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vayas mi amor Le pide ya por favor Y no le importa si ya le esperarás un marido Y de nuevo en ese cuarto se desnuda ante la piel Se descarga y se entrega a las ganas y al tracer A mayor en el destino de uno sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dicen suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Fue lo mejor del amor, lo que he vivido contigo Dejo mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor, me dicen suave al oído Como dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a verlo Como el gran café de mi vida no fue Nunca he podido alejarme de mí, ¿oíste? ¡Oh!